Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos nuevamente haciendo un servicio social. Hoy estamos ubicados en el Hospital Lázaro Cárdenas del Río, el hospital que se ha denominado ya de la mujer, porque aquí se atienden diferentes partos, diferentes cuestiones, diferentes asuntos. Hoy te quiero pedir que nos ayudes a compartir, que te quedes a través de este en vivo, para ayudar a Andrea, una joven, joven, muy joven mamá, que está pasando una situación complicada, una situación difícil, una situación que de alguna manera necesita tu ayuda, necesita tu apoyo, y que necesitamos urgentemente unidades de sangre. La sangre puede ser cualquier tipo y puede ser donada, ahorita te vamos a decir dónde la vamos a donar o cómo le vas a hacer para donarla, pero si nuestros amigos que empiezan a vernos nos ayudan ya, por favor, en este momento a compartir o a comentar o a poner un puntito, todos los que nos están viendo, todas las chicas, todas las amigas, pues bueno, hoy por esta familia y mañana puede ser quizás por ti, por mí o por cualquiera de los que nos están viendo. Así que te pido de favor, ponle un puntito ahí en los comentarios, ayúdanos a compartir y vamos a conocer la historia. Hoy estamos con Marta, si te bajas poquito el cubrebocas, tenemos buena distancia para que se alcance a escuchar. Con Marta Verónica Sánchez Sabiña, Andrea es mi prima, ella tuvo un parto delicado, algo delicado, entonces nos han pedido varias unidades de sangre, ya nos las han prestado en el regional, las debemos, necesitamos los donadores precisamente para cubrir esa sangre que ya nos dieron a nosotros, para personas que la necesitan y que igual como Andrea están en una situación de riesgo. Necesitamos cubrir eso de sangre o igual pagarla con dinero en efectivo. Se han pedido medicamentos, se han pedido materiales quirúrgicos para ella misma, se han podido unos comprar, otros el hospital, gracias a Dios nos ha apoyado bastante, los doctores, los médicos nos han apoyado mucho, entonces en sí pues ya no podemos de dónde sacar más, entonces es por eso que pedimos la ayuda de todos ustedes. Sí, te ayudo. Tenemos una cuenta, nos diste una tarjeta, esta tarjeta de quién es, es la 4152-3136-1785-6872, esta cuenta de quién es, es una cuenta de nómina, ¿de quién es esta cuenta? Esa cuenta de nómina es la única que tiene tarjeta de banco, es de mi hija, ella trabaja en Tocum, es la única que pudo prestarme la tarjeta, hablamos con Andrea, si ella estaba de acuerdo en que se depositara ese dinero ahí, ella dijo que sí, que estaba bien, que confiaba en nosotros, nosotros peso 50 centavos que usted nos ayude, nosotros se lo vamos a hacer llegar a Andrea. Claro, claro. ¿Cuán, este, de alguna manera, dónde pueden localizarte, cómo pueden localizarte, cómo pueden donar la sangre, los puedes acompañar, puedes llevarlos, puedes dar tus contactos, cómo podemos hacer llegar esta ayuda? Mira, la sangre sería en el Hospital Regional de Zaguayo, sería las 7 y media en ayunas, del día miércoles porque no tienen bolsas para estar recibiendo las donaciones ahorita, entonces sería hasta el miércoles a las 7 y media, no importa qué tipo de sangre sea, lo que importa es recuperar, pagar la que ya nos prestaron. Muy bien, ¿puedes darles tu teléfono para que se contacten contigo y sepan y que no se pierda la donación? Claro que sí, mi teléfono es 353-204-5247, soy la señora Marta Sánchez-Aviña, cualquier cosa, pues me hablas y yo te digo, los donadores van a nombre de Andrea Elizabeth Castellano Sánchez. Muy bien, ¿qué te dicen los doctores? ¿Qué necesita? ¿Alguna operación? ¿O por qué tantas unidades de sangre? La sangre es porque está muy baja de plaquetas, tiene presión muy alta, está en la cirugía última que le hicieron, perdió mucha sangre, salió muy pálida, se necesita tenerle, hoy le acaban o están poniéndole la última unidad que traje del regional en la mañana. Muy bien, pues bueno amigas, sabes que, pues lo difícil que es atender un parto, lo difícil que es una situación cuando el parto se te complica, hoy, ¿cómo está su bebé? ¿Cómo está la situación del bebé? Pues el bebé, bendito sea Dios, Carlos, te dijera que casi es niño, este, nació chiquito, pesó dos kilos trescientos, entonces, pues sí, fue una cosa, edad, un bebé chiquito, pero está bien, los pediatras están, ellos dicen que está muy bien, aquí el riesgo es en la mamá, en Andrea, entonces, como comprenderás, ella lo está alimentando, no puede caminar, no puede sentarse, no puede bajarse, por lo mismo, porque se le han hecho hematomas, entonces, sí necesitamos de su ayuda, mil gracias por, por ver, tan solo por ver el video, por compartirlo, eso es de gran ayuda. Sí, efectivamente, con que nos ayuden a compartir, con que le pongan un puntito a la conversación, pues bueno amigos, ya saben que si comentan, comparten, recomiendan, etiquetan, pues de alguna manera se va, se va haciendo más viral el video, yo hoy pido tu apoyo por, por Andrea, por esta joven, ¿cuántos años tiene Andrea? 24 años, 24 años tiene Andrea, imagínate nada más, toda una vida por delante, y acaba de dar vida, precisamente, y pues como siempre los he dicho amigos, nada más cuestión de agendarnos un poquito en espacio y tiempo, y aquí estamos para apoyarte, debo de dejarte el testimonial en este video, nada más para que quede, ¿cómo llegaste con nosotros? ¿cómo llegan hacia nosotros? ¿cuánto te estamos cobrando por la realización de este video? Ni un peso, Carlos, al contrario, te agradezco mucho que hayas venido a apoyarnos y ayudarnos, vemos tus videos en vivo y pensamos que era buena opción, hemos visto videos que han ayudado a muchas personas, pensamos que, ¿por qué no podría ser el caso de Andrea? Que la gente la apoyara, como yo te dije, si 50 centavos se depositan a esa cuenta, 50 centavos se le darán a Andrea en su mano, ahora que ella salga también necesita medicamentos para su casa, va a tener mucho reposo, que ayudarle con dos bebés, uno de un año y nueve meses, y el bebé chiquito que acaba de tener. ¿Ya tienen nombre los bebés? El más grande se llama Diego, y el más chiquito aún no. Bien, pues bueno, amigos, yo creo que el más chiquito será, pues ponerle, no sé, algo de, pues que pudieran incluso hasta sugerir el nombre del bebé, con el pequeño Mateo pudimos, entre todos, cooperar, hacer, poner ese gatito de arena, y hoy Mateo pues está en su casa, no sé si viste esa historia de, le dimos seguimiento, aquí también no será el último, no será el último video, daremos el seguimiento, ¿los donantes serán solamente el miércoles? El miércoles, bueno, del miércoles para adelante, el día que puedan, y quieran, y gusten, o sea, si van el lunes no se puede, o por qué? No, porque no hay bolsas para las, para la sangre. Ah, ok, o sea, el problema es allá del regional, que les llegan hasta el miércoles las bolsas, y por eso, tienen que ir el miércoles. Amigas, amigos, pues ojalá de verdad, híjole, ser madre, pues a veces, cuando nos mientan la madre, se duele, duele, y te duele por esta situación, porque solamente una madre, es capaz de dejar su vida, y arriesgar su vida, por dar otra. Hoy es el caso de Andrea, que está en riesgo su vida, que está en riesgo su situación de vida, por haber dado a un pequeño bebé, que todavía no tiene nombre, que ojalá nos dejes en los comentarios, qué nombre le pudieras poner, que estoy seguro que ella verá el video, y verá esta esperanza, y esos comentarios, y quién compartió el video, y después la conocerás, estoy seguro que estaremos aquí, cuando ella salga, cuando salga cargando nuevamente a su bebé, ayer, ayer ver esa sensación de, de, de aberta, cargar a Mateo, saliendo del hospital, y ver a Mateito, que, 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 pues bueno, chiquito, sí, frágil, así de frágil, es la vida humana, este, a veces nos vemos ya, cuando crecemos grandotes y fuertes, pero la verdad, es súper frágil la vida humana, hoy yo te pido, hoy yo te pido aquí, que encarecidamente, que, que puedas acudir a donar, que si les puedes, si estás muy lejos, y no puedes donar, pues ahí está la cuenta, la pusimos en, en la descripción del, del video, pero bueno, si la puedes volver a decir, para que, para que veas la, la foto que nos mandaste, ahí está en el celular, el número de cuenta es, 41, 52, 31, 36, ajá, la tarjeta, eh, 17, 85, 68, 72, otra vez, por favor, 41, 52, 31, 36, 17, 85, 68, 72, así que, pues bueno, imagínate los gastos, que va a ocupar, la situación, que va a estar, una madre, pues bueno, con, tres operaciones lleva, no ha podido quedar, ha estado muy difícil, ocupa la sangre, ocupa de tu ayuda, ocupa que compartas, y si estás lejos, y no puedes donar, y sientes esa frustración, de querer ayudar a una, a un ser humano, de querer ayudar a una madre, pues bueno, ahí está la cuenta, puedes apoyar, la familia está apoyando, todo mundo está apoyando, pero bueno, no habrá dinero que alcance, ante una situación así, de no poder trabajar, trae algunos problemas, también ahí, en su familia, ojalá, pues todo le salga bien, y puedas estar ayudando, puedas estar compartiendo, con eso ayudas amiga, sé que tengo muchas amigas, muy sensibles, sé que en el caso de Mateo, fue inmediata la ayuda, y pues bueno, también requerirá el bebé, pañales, leche, y todo, todo lo que, todo lo que se ocupa, para un bebé, así que, amigas, amigos, hoy, de verdad, solamente las que han sido madres, y han pasado por una situación difícil, entenderán este video, y sabrán esa necesidad, y si tú tienes una madre, en este momento, te das cuenta, de lo difícil que es, ser madre, de lo difícil que ha sido, y cómo ponen en riesgo, su propia vida, por eso duele tanto, cuando, cerrando el paréntesis, de cuando nos mientan, nos hacen, alguna referencia, a nuestra madre, porque solamente, las madres, pueden dar vida, hoy, yo te invito, a que nos ayudes, hoy te invito, a que nos apoyes, hoy te invito, a que, a que puedas acudir, y donar, y que puedas estar en contacto, nuevamente a tu teléfono, para que te contacten, y puedan, este, ponerse de acuerdo, mi número de teléfono, es 353-204-5247, mar, 353-204, ajá, 52-47, 353, 204-5247, 353-204-5247, anótalo por ahí, márcales, ponte de acuerdo, y que puedan estar, dando esa sangre, un litrito de sangre, una unidad de sangre, y no te pasa nada, es más, te aliviana tu vida, te limpia, un poquito la sangre, y estimula tu cuerpo, la producción de la misma, así que ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a compartir, ayúdanos a donar, ayúdanos, de verdad, hoy, pues Andrea, que aún, debo de, debo de decir esto también, los conocía a ustedes, antes de la realización, de este video, no, no Carlos, yo te conozco, porque te he visto en los videos, pero nada más, gracias, ¿por qué acudieron a nosotros? Porque, hay mucha gente, que acude a ti, Carlos, entonces, yo he visto tus videos, y pensamos que era buena opción, confiamos en ti, este, porque hemos visto, el video de Mateo, hemos visto muchos videos, entonces, creo que era buena opción, la buena opción, es todos los amigos, que nos ven, gracias, ojalá de verdad, nos puedan ayudar, podamos hacer algo, por Andrea, y por su pequeño bebé, que todavía no tiene nombre, vamos a preguntarle a Andrea, que está pensando, como le está, como le piensa poner, pero hoy, yo estoy seguro, que puedes ayudar, tú que eres mujer, tú que eres madre, entenderás, esta situación, y si tú piensas, tener un hijo, pues bueno, la verdad, pues no solamente, es el embarazo, sino también, los problemas, que pudieras tener, posteriores al embarazo, hoy, desde el hospital, Lázaro Cárdenas, pues te pedimos, que ayudes, te pedimos, que puedas estar ayudando, a esta familia, y que, pues Dios, te lo va a regresar, algo más, con lo que quieras terminar, de antemano, muchas gracias, para todos, Carlos, a ti especialmente, por acudir, a nuestro llamado, yo sé que tienes, muchas ocupaciones, y al hacer un poquito, de tiempo, para nosotros, no sabes, como te lo agradezco, a todas ustedes, que comparten, o simplemente, ponen un puntito, simplemente ven el video, mil gracias, mil gracias, este, hoy por Andrea, mañana, por alguna de nuestras hijas, nuestras primas, una tía, una comadre, en fin, todas las muchachas, que están embarazadas, pues igual, hay que tener, mucho cuidado, que no es una cosa, de, que dicen, no, nomás voy a tener, un hijo y ya, no, a veces tiene, muchas complicaciones, es el caso de Andrea, tiene cinco días, ya aquí, este, es pesado, porque solamente, quedamos en la noche, mi tía, o yo, mi tía, ahuyo, entonces, es pesado, gracias, Carlos. Pues amigos, ojalá, amigas, me puedan estar ayudando, a compartir, estamos aquí, en la explanada, del hospital, Lázaro Cárdenas, agradecemos, de antemano, también a las médicos, a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, que han estado atendiendo, los diferentes casos, de aquí del hospital, y hoy, hoy te agradezco, enormemente, que nos ayudes a compartir, que pongas un puntito, que compartas, este video de ayuda, no es el primero que hacemos, y sé que mucha gente, se dedica, nada más a denostar, pero mientras más, hablen de nosotros, más publicidad, más gente, llegamos, y más vamos a seguir ayudando, estas cámaras, micrófonos, lo que tengamos, está a su disposición, hoy, y siempre, le daremos seguimiento, ojalá el miércoles, nos puedan estar informando, ver la evolución, y cualquier cosa, que pudiera estar, aconteciendo antes, pues igual, un mensajito, una llamada, y pues, hacemos el esfuerzo, espacio para venir, muchísimas gracias, Carlos, muchas, muchas gracias, este, también a los doctores, como dices tú, este, gracias a ellos, Andrea está bien, tiene la mejor atención, no podemos decir nada, de los doctores, este, se han portado, de lo mejor con ella, tiene muy buena atención, las enfermeras, muy buenas personas, que más, que más, te puedo decir, gracias, gracias, gracias a todos, bien, bien amigos, pues bueno, vamos a terminar, este video aquí, ojalá, de verdad, nos ayudes a compartir, amiga, amigo, y, puedas entender, lo difícil, que es ser madre, y lo delicado, que es dar vida, hoy, Andrea, dio vida, y está, peligrando la suya, te invito a que nos ayudes, a compartir, un poquito de sangre, un poquito de dinero, un poquito el video, hoy, encontrar a alguien, que nos pueda seguir ayudando, gracias, desde el hospital, Lázaro Cárdenas, este hospital de la mujer, te doy, las gracias, por haber compartido, por habernos acompañado, soy tu amigo y servidor, Carlos Flores, desde Jiquilpan, Michoacán, México. Gracias.